Uruguay al día, las noticias en internet, la información más importante en tiempo real. El decreto exonera por 10 años de impuesto a la renta a las empresas que desarrollen un plan de desarrollo, que se establezcan o que crezcan, o sea, industrias que hoy están establecidas y que planteen un plan de desarrollo, o industrias que quieran establecerse en cualquiera de las dos materias, que aseguren un incremento de por lo menos un 30% en la planilla de trabajadores, o sea, en la planilla laboral, y que establezcan a su vez un plan de proveedores locales, un plan de desarrollo de proveedores locales en equipamiento o en partes, promoviendo a su vez la instalación de astilleros. Conjuntamente con esto, hoy justamente acordamos con el Ministro de Defensa la cesión de un área en la Marina de Santa Lucía para la instalación de un parque de industria naval, o sea, para la promoción en ese lugar de un parque para el desarrollo de la industria naval en la Marina de Santa Lucía.